Si tienes tres patatas y tres huevos, prepara esta deliciosa cena. Y para comenzar voy a rallar tres papas medianas. Las llevaré a un bol y agregaré agua helada hasta cubrir. El agua helada ayuda a liberar el almidón que contiene la papa. Preservaré por unos minutos y mientras, picaré un poco de perejil y lo llevaré a un bol. Ahora agregaré tres huevos. Si estás disfrutando esta receta, hazla llegar a otros, para que así ellos también puedan disfrutarla. Y para sazonar añadiré una cucharadita de sal, una cucharadita de pimienta, una cucharadita de pimentón y una cucharadita de ajo en polvo. Removeré bien hasta que se mezclen bien estos ingredientes. Y mientras, quisiera que me digas desde dónde nos estás viendo. Así sabré hasta dónde ha llegado nuestra receta y también podré enviarte un saludo especial en un próximo video. Luego de haber pasado unos minutos, procederé a colar la papa. Mira lo oscura que ha quedado el agua. Eso significa que ha soltado todo el almidón. Es muy cómico saber que las moscas no quieren que hagamos las recetas. No olvides agregarnos a favoritos. A continuación agregaré la mezcla del huevo a las papas ralladas. Removeré hasta que se mezcle bien. Quisiera que califiques esta receta del 1 al 10. Así sabré si estamos haciendo las cosas bien. En una sartén, voy a añadir un chorrito de aceite y una cucharadita de mantequilla. Los esparciré bien por toda la sartén. Enseguida agregaré la mitad de la mezcla. Luego añadiré queso mozarella rallado. Puedes añadir la cantidad o el tipo de queso que prefieras. Ahora voy a agregar el resto de la mezcla. Y el saludo de hoy es para Ana Salinas, de Colombia, y para Paco Bautista, de Ecuador. Muchas gracias por disfrutar nuestras recetas. Añadiré una pizca de sal y pimienta al gusto. Lo taparé y dejaré cocinar por 10 minutos. Ahora lo voltearé. A continuación agregaré una cucharadita de mantequilla y la esparciré bien. Luego traeré nuevamente mi tortilla volteada. Lo taparé y dejaré cocinar por otros 10 minutos. Ahora lo retiraré del fuego. Le rociaré un poco de perejil al gusto. Y mira lo deliciosa que ha quedado nuestra receta. La preparé en casa y mientras la hacía, se nos hizo agua la boca. Prepárala en casa y te aseguro que a todos les encantará. Y esto ha sido todo por hoy. Soy Maddie, de SuperDelicias, y espero que hayas disfrutado.